Hola, ¿cómo están? Yo soy La Chiqui y bienvenidos a mi canal. Bueno, voy a ponerlos un poquito en contexto porque la idea del video era otra, entonces esto se les voy a explicar. La idea es que iba a ser 12 horas sin ver. El video tomó un rumbo diferente, totalmente diferente a lo que yo tenía pensado. Mi idea era hacerlo 12 horas sin ver y hacía como un vlog, por decirlo así, sobre lo que pasaba en esas 12 horas y sobre lo que yo hacía y la idea era hacer cosas cotidianas y tratar de hacerlo yo sola, pero no salió como yo esperaba y no duré ni 6 horas con los ojos tapados. Entonces como vieron en el título del video, son retos a 100 que hice en un parque, pues ya más adelante lo van a ver y ya, eso es todo. Espero que les guste muchísimo y ya, entonces disfrútenlo y ya, entonces vamos a tirar. Son las, ¿qué horas? A ver, ¿qué me dices? 9.27. Son las 9.27, ya me voy a poner los parches en los ojos y la idea es hacer como cosas rutinarias antes de llegar a un parque, en el parque va a ser una carrera de obstáculos y pues a ver que no me lo era. Siento como si todo el mundo me mirara, siento muchas miradas encima mío, es súper feo. No hay nadie. No está sensación, pero pues bueno. Bueno, acabamos de buscar el bote y entonces estamos buscando una zona verde donde casi no haya gente para poder hacer los retos. Ellos van a ubicar los aros y yo se supone que tengo que poner una pelota en cada aro, entonces pues vamos a ver todo nuevo. Más pa' acá, más pa' acá, más pa' acá. ¿Me pasé? Sí. No, más pa' allá. ¿Más para dónde? ¿Más para la izquierda? Pues para mi izquierda es allá. No, pues para la izquierda, o sea, casi que detrás tuyo. Ahora corre. Corre, corre por los aros. ¿Aquí a dónde? ¿Derecho? ¿Derecho tú? ¡Derecho! ¡Derecho, no derecha! ¡Derecho! 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 Sigue, sigue, corre, corre, derecha, derecha Tiras, derecha, totalmente Sigue, resto No, tanto Ahí sí, recto, recto Izquierda No, no, ese es el primero Es el primer aro Está pelota que saca Hola No, no, es que la ... Si, va, ve, ve No, 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 no Bueno, ya completé el primer reto y el segundo es que ellos van a poner una bandera lejos Y yo voy a tener que ir por ella, más o menos así como dices, la bandera es mi chaquete Bueno, el juego consiste en que Nicole primero va a pasar por el aro amarillo, luego el aro verde, por últimas el aro rojo y terminamos cogiendo la bandera ¿Entendido? Salto ¿Tú? 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 ¡Suscríbete! 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 Y ellos como que se reían de las cosas que habían ahí Y veían todo a su alrededor y se reían y hablaban y no sé qué Y yo tenía muchas ganas de verlo, pero no podía Entonces el mensajito o la enseñanza o lo que sea de hoy Es que aprendamos a valorar un poquito más lo que tenemos A amarnos como somos y a valorarnos Y ya, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo A mí me gustó, a mí me gustó mucho la experiencia Y nada, espero que a ustedes también les haya gustado Los invito a que le den me gusta Si es la primera vez que están aquí, los invito a que se suscriban A que lo compartan con sus amigos Y recuerden que me pueden encontrar en todas mis redes sociales Con el arroba NicoleJHC Que se los voy a dejar acá Si quieren seguir a mi hermano hace memes Así que vayan y lo siguen Y nada, ya agradecimientos a ellos por ayudarme en este video Y ya, un besito Y ya, un besito ¿Qué es lo que nos hagan? ¡Gracias! ¡Gracias!